Bueno chicos, que ya es por la mañana, son las 6 menos cuarto, no sé cómo se verá porque está bastante oscuro y esta cámara para la noche no es. Y bueno, que... bueno, a ver, ¿se ve algo? A lo mejor ahí. Bueno, las 5 y 43 para hacer exactos y ahora estamos esperando un taxi para irnos a la terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Y a ver a dónde vamos. Hola chicos, hoy estamos a día 26 de julio, dos días antes de que salga el vuelo y mirad cuánto queda para saber dónde vamos. Faltan 33 segundos. Destino sorpresa. Entre los que hay son París, Niza, Tenerife, Lisboa, Roma y Bélgica, me parece que eran. Y, ¿sabéis ahí? 20 segundos, 20 segundos. Así que vamos a ver la sorpresa en directo, ¿eh? Bueno, sorpresa o disgusto. Me quita las capas para que no vea nada, coño. No, para que no vaya nada. Ahora ponido, ha sido estafado. Venga, 10, Javi, brrrr, 9, 8, 7, 6, 5, 4, peli año nuevo, venga. 1, 2, 1, ¿lo pondré ahora? No sé. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Venga, venga, que ya ha llegado el correo, venga, Javi ponlo. Buena box, ¿listo? Empieza tu buena box. Vamos a su puta madre. Niza, Niza, no. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Qué te ha dicho! ¡Qué te ha dicho! ¡Que no me vamos a ver un lleno! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Y es increíble! ¡Ya hemos llegado! ¡Gracias por ver! 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 Y ahora lo que se ve de calle Así que...... Bastante contento Y ahora verá que veo porque la luz no va Estamos en un FNAC y que fuerte Hay un FNAC aquí en Bruselas Flipo, o sea ¿Ves? FNAC.B Bueno Que si coño, es un FNAC, creedme Y yo, es un FNAC, creedme Bueno chicos, pues ya estamos en el hotel No son ni las 10, o sea, creo que son las 9 y media O sea, creo que son las 9 y media Bueno, pero todavía son las 9 y 12 Y bueno El caso es que aquí todo va súper pronto A las 6 y media, muchos negocios Bueno, muchos, la gran mayoría Están cerrados Para comer, pues prácticamente casi lo mismo Y bueno Mañana igualmente nos levantamos temprano En plan sobre las 7 y media Porque tenemos un tour Que nos vamos a... Bueno, ya las 10 y mañanas También sorpresa Ya al final del viaje Os contaré todo Todo, ¿vale? Pero de momento es que sea así como sorpresa A ver qué tal Qué tal sienta Y nada Ahora vamos a comer unos tallarines Que son esos de aquí Los que habéis visto hace un momento Y ya pues Javi se está duchando Después me ducharé Yo, bueno Después de comer No, si no, dejaré que pase un rato Y ya pues me ducharé y tal Todo el rollo ese Y nos iré más a dormir Porque igualmente hoy Pues hemos dormido como 3 horas o 4 O sea, para ir al aeropuerto Tan... Tan temprano Y los días anteriores Pues hemos dormido Menos de 6 horas Bueno, pues ya son las 10 y 5 Y ya hemos comido y todo O sea, ya está todo por ahí tirado En la bolsa Y yo ahora me voy a duchar Me voy a agarrar la cabeza Y toda la mierda esa Y ya pues nos iré más a dormir Nos vemos en un ratito A saber dónde Así que nada Muchas gracias y... Bueno, buenas noches A ver, mirad Una nueva despedida Así... Uuuuuh...